El Fogón Quemao, 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 quemao El viejo en la esquina se pasó de trago ¿Qué haremos con él? Vamos a quemarlo ¿Qué haremos con él? Vamos a quemarlo Candela, 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 Candela Echale, Candela, Echale, Candela Echale, Candela, Echale, Candela Ahí va Doña Bella con un tipo raro Ahí va Doña Bella con un tipo raro Tu esposo le espera con fuego en la mano Tu esposo le espera con fuego en la mano Candela, 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 Echale, Candela Candela, Echale, Candela, Echale, Candela Echale, Candela, Echale, Candela Fogón pa' ti, Fogón pa' allá Fogón pa' ti, Fogón pa' allá Que lo que tiene es Candela pa' los pies Que lo que tiene es Candela pa' los pies Echale, Candela Pa' los pies, pa' los pies, pa' los pies Arabi Cabilo Pa' los pies, pa' los pies, pa' los pies Como Madre Enrique Cuidado, compadre Ágale, vamos, ágale, vamos, vamos Oye, oye, cuidado, que te quema Pa' los pies, pa' los pies, pa' los pies, pa' los pies, pa' los pies Ayer mi vecina se fue con el novio Ayer mi vecina se fue con el novio Después se dio un humo y se volvió un tuyo Después se dio un humo y se volvió un tuyo Candela, Candela Fogón pa' aquí, Fogón pa' allá Fogón pa' aquí, Fogón pa' allá Y lo que viene es Candela pa' los pies Echale, Candela Pa' los pies, Echale, Candela Pa' los pies, pa' los pies Venezuela pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, dale ¡Los huevos! Aquel que no cante y quiera bailar Aquel que no cante y quiera bailar Lo condenaremos a fuego total Lo condenaremos a fuego total Candela, Candela, Eschale, Candela, Candela Fogón pa' los pies, palo pies Palo pies, palo pies, se le candela Fogón pa' aquí, fogón pa' allá Fogón pa' aquí, fogón pa' allá Y lo que viene es, candela palo, y es Y lo que viene es, candela palo, y es Échale candela, palomiel, palomiel Échale candela, palomiel, palomiel Échale, échale Palomiel, palomiel, palomiel No te queme, loco, quédalo Palomiel, 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 palomiel Yo voy a quemar, yo voy a quemar Váyalo